Tiene una conejita con un tremendo culote Ella no, no le paga nada, no Ella quiere que la choque Tiene una conejita con un tremendo culote Ella no, no le paga nada, no Ella quiere que la choque Tementa colita Ella quiere que la choque Tementa colita Ella quiere que la choque Ella quiere mi bolón en su boca Sé que soy el loco que la coloca Yo la conocí como orejita y sin ropa Y ahora me aparece hasta en la sopa Ella quiere mi bolón en su boca Sé que soy el loco que la coloca Yo la conocí como orejita y sin ropa Y ahora me aparece hasta en la sopa Chica como quiere está y como yo quería Tu nana que se se vende pero me la fía Cuando me lo das tengo el guía Es que tu paladar mire que la conocía Tema en la colita Ella quiere que la choque ¡Rrrrrr!